Mire, tenemos muy buenas expectativas. Hasta ayer teníamos alrededor de un 70% de ocupación. Eso es muy bueno. Y lo bueno también es que está muy parejo en todas las categorías, cuando generalmente las categorías más altas son las que primero se completan. Pero ahora viene muy, muy parejo. Partiendo de un 70 a esta altura, yo creo que para el fin de semana vamos a estar muy, muy bien. Si no es completo, muy cerca. ¿Cuándo comienzan a llegar los turistas? Va a ser el viernes, con una estadía entre dos y tres noches. Y realmente ayuda mucho. Tenemos que reconocer que ha sido un noviembre muy bueno. Es decir, volvimos a los noviembres históricos, antes de pandemia, donde hay muchos congresos y convenciones. Este mes tuvimos cuatro congresos. La actividad realmente está trabajando muy bien. Lamentablemente estamos sufriendo el problema que está sufriendo todo el país, que es la economía. Es decir, tenemos problemas de aumentos muy altos, material que no se consigue, pero no es propio de la actividad, sino realmente lo tienen todos los sectores. ¿Era lo que se esperaba para noviembre? Teníamos la esperanza, pero nunca sabemos, como responde el público, justamente por lo que le decía, la situación del país. Como así también pensamos que debe ser un muy buen verano, todavía las reservas no se están viendo. Eso puede ser porque la gente está esperando cómo continúa la situación política actual. Muchos de los que van a llegar hoy a Mar del Plata, ¿son parte del programa Previaje? Sí, es probable. No tenemos el dato, pero seguramente debe haber gente que ha usado el Previaje. El Previaje ha sido una herramienta muy buena para nuestra actividad. Realmente nos ha ayudado muchísimo. Y a esperar a diciembre, ¿no? Que sea igual que en noviembre. Esperemos, esperemos. Realmente tenemos expectativas de que sea bueno. y realmente estamos trabajando para eso. Nosotros desde la asociación realmente potenciamos para que cada día que pase los hosteleros brinden la mejor cantidad y calidad de servicios y apuntamos para que elijan nuestra ciudad. ¿La pandemia quedó atrás ya? Quedó atrás, como pandemia, no quedó atrás en las deudas. Es decir, todavía hay gente que está pagando créditos, pero bueno, con expectativas de que en este verano ya se acaben.